Todos lo están orando, sigan orando, gloria al Señor. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Gloria al Señor, vamos a clamar a Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Para nuestro Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aleluya. gloria 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 a dios, 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 gloria a Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Todos da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, glorifica, glorifica a Dios Glorifica a Dios, glorifica a Dios Aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 grasa te damos Dios mío, gracias Señor por este nuevo día, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice la reunión Señor, bendice Padre Santo, Dios querido, Dios amado, aleluya, 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 derrama tu bendición mi Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 gloria a dios aleluya oyente la radio usted también que está escuchando y está orando sigue orando sigue orando da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 si está enfermo enferma pida su sanidad pida que dios le sane aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya Aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aleluya. míranos con piedad, con misericordia Señor, Dios de Abraham de Isaac de Jacob, mi alma te alaba Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, escucha Señor la oración desde este lugar inclina tu rostro Señor a la oración en este lugar Señor, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aquí estamos Señor para adorarte aquí estamos Señor para alabar tu nombre, aleluya, aleluya reunidos en tu nombre estamos buscándote Señor como dice tu palabra, buscar a Dios mientras puedas ser hallado llamarle mientras tanto estás cercano, deje limpiar sus caminos y el hombre único sus pensamientos y vuélvase a Jehová, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Señor, rompe a Tauras, quémalo al diablo, lo ato al diablo en el nombre de Jesús, lo ato a los demonios, los ato a los espíritus inmundos, los ato en el nombre de Jesús, Jesús, palabra dice, Señor, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 envía tu poder, Señor, envía tu poder, envía los dos del Espíritu Santo, Señor, envía, Señor, Dios mío, tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, de tu poder, aleluya, 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 necesitamos tu poder, Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes, satánicas de maldad en las regiones celestiales, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 envía poder, Señor, a tu iglesia, pentecostal a cosecha, envía poder a caer en manos y caer en manos, Señor, para derrotarlo al diablo, Señor, estamos en el mes de ayuno para eterno, para derrotarlo al diablo en el nombre de Jesús, tu, Señor, lo has derrotado y lo sigue derrotando, sí, lo derrotando a través de tu iglesia, pentecostal a cosecha, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 oro por los que están enfermos, Señor, oro por todos los que han venido enfermos, Señor, a tu casa oración y por los que están escuchando, también están enfermos, oro por estas personas, Señor, envíales sanidad, medicina de lo alto, envíales, Señor, sanidad, sánelos, Señor, por amor a tu nombre, aleluya, aleluya, tu palabra dice, yo soy Dios que hago morir y hago vivir, yo hierro y yo sano, y no hay quien libre de mis manos, sí, Señor, tú eres el que hace, Señor, hace la sanidad, el milagro, Dios mío, gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, 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 aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria, gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, gracias, Señor, Dios santo, en el nombre de Jesús, traiga a tus hijos, tus hijas, Señor, al culto de doctrina del día de hoy, traiga a tus hijos, tus hijas, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, glorifica, glorifica al Señor que hizo los cielos y la tierra, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios pedí si vos darás al Señor, pedí si vos darás sí Señor mi Dios, estamos pidiendo Señor para eterno tu misericordia, estamos pidiendo que nos perdones Señor de nuestros pecados, nuestras ofensas Dios mío, muchas veces te ofendemos en palabra o en acción Señor ten misericordia, ten piedad, aleluya aleluya, aleluya, enséñanos a orar Señor, muchas veces no sabemos orar mi Dios pero tu Espíritu Santo Señor el Espíritu Santo sabe que necesidad tenemos Dios Santo ayúdanos Señor Dios mío tu eres Dios grande y poderoso tu eres Dios perfecto aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice toda la iglesia pentecostal cosecha, bendice la iglesia pentecostal cosecha aquí en la sede nacional, en Chosica del Norte, Paredo Morante, Instituto de la Victoria, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, provincia de Chiclayo, Lambayeque, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, derrama tu bendición Señor oro para el Santo, para el Celestial, por todos los hombres Señor, para que vean el conocimiento de la verdad y sean salvos oro para el Eterno, por todos los que son tuyos Señor, tu has venido Señor Jesucristo, a buscar lo que se había perdido, si Señor mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya traiga los que son tuyos Señor traiga los que son tuyos Señor traiga los que tú quieres salvar mi Dios, a tu casa oración iglesia, pentecostal cosecha aleluya, y saca Señor la paja, saca Señor la cizaña, saca Señor para Eterno al que no es tuyo mi Dios, en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, todos orando todos orando, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor aleluya, aleluya gracias te damos Señor por este nuevo día gracias por el sol que sale para buenos y malos, Dios santo en el nombre de Jesús, aleluya aleluya, gracias por el aire que respiramos, aleluya, gracias por la salud, gracias por la sanidad que tú envías desde lo alto Señor como dice en Jeremías 23 6, y aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad aleluya, que Dios maravilloso Dios grande y todo poderoso tenemos Señor, creador de los cielos y la tierra aleluya, engrandecidos y a tu santo nombre, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, todos alabando al Señor todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios bendito Señor, bendito los que confían en ti Señor bienaventurados los que confían en ti Dios mío, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios bendice, bendice, bendice Señor a este pueblo que viene a buscarte aquí en la iglesia pendejo, está la cosecha tú los traes Señor como dice en San Juan capítulo 6, versículo 44 nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere y yo lo voy a resucitar en el día postreo sí Señor, mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya mi alma te alaba Señor mi alma te alaba limpia Señor, limpia Señor de no todo mal pensamiento limpia Señor de toda malicia limpia Señor de todo espeito inmundo que invada a los hermanos y hermanas de la iglesia pendejo, trajo cosecha bendice todo el mes de mayo en el mes de ayuno Señor bendice los ayunos hasta el 31 de mayo Señor ten misericordia, ten pia aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor aleluya, aleluya, aleluya derama tu bendición derama tu bendición gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios oro por iglesia pentecostal la cosecha en tumbas mi Dios en el nombre de Jesús oro para eterno por su dirigente por su esposa el dirigente por todos los hermanos y hermanas en tumbas y también por caer en la división en tumbas en los 1090 de la amplitud mulada aleluya oro por los que hacen tu obra en ese lugar Señor tócalo Señor para que apoyen en tu obra mi Dios en el nombre de Jesús gloria, gloria a Dios oro por Piura aleluya por la iglesia pentecostal la cosecha en Piura ahí están Señor la obra tuya Señor oro por aleluya César aguilar Señor oro por su esposa por sus hijos por todos los hermanos en Piura Dios Santo dale sabidurio mantenimiento para que gobiernen bien tu casa de oración mi Dios aleluya y en la región de Piura salvo las almas en Piura mi Dios oro por caer en la radiovisión en los aleluya 820 la amplitud mulada en la región de Piura oro también por Lambayeque por todo Lambayeque Señor por todas las obras de la iglesia pendejotera cosecha en Lambayeque por todos los que están dirigiendo tus obras predicando este evangelio mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todos orando todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios hermanos y hermanas da gloria a Dios aleluya 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 oro por el bautismo Señor por el bautismo en las aguas Señor en Chota este 28 Señor este 28 de mayo el bautismo en Chota, Señor, el bautismo también aquí en Lambayeque, Señor, este día domingo, domingo 11 de junio, bautismo y las aguas en Lambayeque, tu palabra dice, Señor, ir a toda la nación y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, enseñanos que guarden todas las cosas que Dios ha mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sí, Señor, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, mi alma te alaba, sé, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso Aleluya, aleluya, aleluya Mi alma te alaba Señor, alábalo mía Jehová Gloria a Dios, alaba a toda misera Jehová Alaba Jehová, alma mía, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Líbranos de los enemigos Señor Líbranos de los perros, de los falsos profetas Aleluya, aleluya, aleluya Líbranos Señor Dios mío de gente impía Líbranos Señor Dios Santo Oro por todos los hombres en la tierra Por las autoridades de toda la tierra Por las autoridades de nuestra nación del Perú Señor La misericordia te impida, aleluya, aleluya, aleluya La maldad está multiplicada en la tierra Señor Y por eso va a venir el fin del mundo Aleluya, pero salva a tu iglesia Señor Salva a tu iglesia pendejo targosecha Estamos ayunando todo el mes de mayo Señor En favor de la salvación de nuestras almas Señor De todos los miembros, miembros, colaboradores, colaboradoras Diáconos, obreras y pastores Y en favor también, aleluya De los que no te conocen pero son tuyos Señor La descendencia de Abraham Sí Señor mi Dios Gloria a tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder en el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Alabado sea el Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, oro para el Santo, para el Celestial Por las autoridades de nuestra nación Padre mío, para el Celestial Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Deráma tu bendición Señor, deráma tu bendición mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, tú estás aquí Señor Tú estás aquí con nosotros mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya guárdanos las horas de las tinieblas guárdanos Señor Dios mío aleluya, de la condenación eterna, guárdanos Señor salva nuestras almas Señor encomiendo mi alma a ti Señor encomiendo estas almas que están aquí en la iglesia, apenda de otra cosecha a ti Señor, encomiendo todas las almas a ti mi Dios bendice, bendice Padre Santo la obra aquí en Lambayeque las cadenas de radiovisión en los 770 de la amplitud modulada y 1350 la amplitud modulada aquí en Lambayeque ahora también por Cajamarca Señor por todas las iglesias pentecostales que están en Cajamarca en Misericordia Tempia por todas las emisoras que están en Cajamarca las 800 de la amplitud modulada y también las 920 de la amplitud modulada en San Mangay la fila también Señor la 1430 allá Señor en Jaén, San Lorenzo ahí están las emisoras transmitiendo la voz de salvación Aleluya programa de Dios en el aire la luz en el aire Señor alumbra Señor a todos los que están en tinieblas y tú quieres salvarlos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios oro para San Juan del Rejo Señor oro por Elías oro por Elías Señor Aleluya que está ya dirigiendo en San Juan del Rejo Dios mío de Misericordia Tempia Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios drama a tu bendición Señor drama a tu bendición gloria a tu nombre gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios oro por la iglesia pendejo estar con 6 en Nuevo Cajamarca con nuestro hermano que está dirigiendo allá por la cadena de revisión en los 1190 aleluya, 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 Aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya oro por Nuevo Cajamarca y todos los anexos Señor que están predicando el Evangelio por esos lugares Señor de San Martín, la Amazona Señor, mi Dios en el nombre de Jesús oro por Chachapoya Señor por el diácono alzamente por su esposa, por sus hijos Señor por todos los hermanos en Chachapoya Señor que den un buen testimonio Señor Dios Santo que no escandalicen el Evangelio, mi Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya tu palabra dice Señor hay del mundo por los tropiezos dice Señor mi Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios enséñenos a caminar como verdaderos cristianos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya enséñenos Señor a no imitar lo malo Señor a no andar con astucia, mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios siga sanando a los enfermos Señor siga sanando a los enfermos Señor siga resucitando a los muertos para gloria tuya para que tu nombre sea glorificado Aleluya, Aleluya, Aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 oro para Eterno por la región de Ancas, por la región de la libertad, ahí en Ancas está tu iglesia, pendejo, está la cosecha, aleluya, ahí Señor, en Calma, bendices ahora Señor, oro por nuestro hermano que está dirigiendo, pastor Guerrero, su esposa, por su familia, a su hijo Señor también, ten misericordia, oro por la ciudad de Lima, ahí está ahí todo el doctor, Señor, dirigiendo tu iglesia en Lima, ayúdalo Señor, los diáconos Señor, oro por el diácono Benigo, por el diácono José, por todos los diáconos que están ahí, mi Dios, en Lima, haciendo tu obra, predicando tu palabra Señor, oro por cadena de revisión en Lima, en los 780, la amplitud mulada, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por la hora en Huancayo, Señor, la región de Junín, salva, Señor, muchas almas, Señor, salva a las de por ahí, Señor, de la región de Junín, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona, Señor, Dios mío, perdona si algún hermano hubiera pecado y viene a ti, Señor, a, aleluya, humillarse, Señor, en misericordia tempea, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aleluya da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya ten piedad, misericordia Señor ten misericordia Señor en el nombre de Dios oro por todos los que están enfermos Señor oro por los que están Señor escuchando la radio, están con enfermedades, algunos están Señor Dios mío, con el dengue algunos están con diferencias enfermedades, oro por estas personas y reprendo los demonios y reprendo los espíritus malignos de enfermedades de dolencia, salga en el nombre de Jesús, salga espíritus malignos, salgan demonios salgan enfermedades de esta casa de Dios donde están buscando a Dios, salga demonios, salga ahora, te reprendo y te echo afuera, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, te piso la cabeza diablo, te piso la cabeza Satanás Dios te ha puesto bajo vuestros pies, para hoyarte aleluya, aleluya, aleluya dice la palabra, Dios sea que os doy potestadio, ya serpientes y escorpiones, toda fuerza al enemigo y nada os dañará dice tu palabra, si señor mi Dios yo creo en tu palabra, señor tu palabra es verdad, confirma señor la sanidad, liberación, a muchos oyentes que están escuchándonos por la radio y quemató espíritu del diablo quema todo espíritu de los demonios quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya oro por todas las iglesias pendejotas cosechas, por todos los cultos, señor, familiares en diferentes lugares, por las visitas que hacen los hermanos, señor aleluya, a las hogares, señor, a los hospitales llévalos con bien, guárdalos, señor abre puerta grande, señor harán un cierto evangelio, señor, en todo lugar, danos palabra de sabiduría, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias padre, gracias hijo, graspito santo derrama la bendición, señor a todos los que están ayunando, señor bendice su trabajo, su negocio, su chacra en el nombre de Jesús, y guárdalos, señor de ladrones, guárdalos, señor de todo espíritu maligno, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gracias padre gracias hijo, graspito santo, gracias a Dios amén, en el nombre de Jesús, amén, y amén, todo bien amén, señor Jesús, gloria a Dios, todos de pie aleluya, gloria a Dios saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación, con la paz del señor Jesús, amén, damos gracias a Dios, aquí estamos en la casa de Dios, iglesia pentecostal a cosecha, en el distrito de la victoria, gloria a Dios, donde se encuentra la sede nacional, gloria a Señor, aleluya vamos a agradecer al Señor, levanta sus manos y a tus ojos, vamos a cantar a Dios gracias padre, gracias hijo de Dios y de sus promesas, no olvidaré, gracias padre, gracias hijo de Dios y de sus promesas, no olvidaré, oraré, oraré al Señor oraré al Señor sin cesar, para mi fiel compañero, para mi fiel consejero para mi fiel compañero, para mi fiel consejero, gracias padre, gracias hijo de Dios y de sus promesas, no olvidaré, gracias padre, gracias hijo de Dios y de sus promesas, no olvidaré, oraré, oraré al Señor, oraré al Señor sin cesar, para mi fiel compañero, para mi fiel consejero, para mi fiel compañero, amén, aplauso para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya